¡Le pega desde ahí! ¡Se fue por poquito esa pelota! ¡Se la saca de encima! ¡Abre la defensa con un pase! ¡Le pegó al arco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Una maravilla en la definición! ¡Un verdadero golazo! ¡Con una chance como esa, difícilmente iba a perdonar! Lo dejaron solo y no falló. Puro olfato de gol. Intuyó lo que iba a ser el arquero y esperó el momento perfecto para definir. Se abre el marcador. 1 a 0 estamos. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. La tira larga cerca del área. Rashford vuelve a ganarla. ¡No más! Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. Estuvieron firmes en defensa, certeros en ataque. Por eso se van al descanso en ventaja. Con todo lo que eso implica. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo. Porque la diferencia es tan solo de un gol. Acomodense en el sillón. Y no se muevan de allí. Porque el segundo tiempo ya está en marcha. River tiene prohibido relajarse. Necesita mantener la concentración y cuidarse en el fondo. Porque el rival va a salir con todo. Rashford. Firme la defensa otra vez. Rashford. La juega profunda. Terminó el peligro desviando el centro. Saque desde la esquina. Gran pase. Lindo pase por arriba. Reciben zona peligrosa. Lo corta justo. Si superaba el marcador quedaba solo en el área. Qué bien lo vio. Atención. Rashford y la pelota. Mohamed Salah. Mohamed Salah. Hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase. Pero terminó mal. Trabal lucha y gana el balón. Mohamed Salah. Mohamed Salah. Tira un pelotazo largo. Están tomando muchos recaudos para marcar. Se mantienen muy cerca. Pero no quieren arriesgar de más. Es que el rival tiene jugadores rápidos. Capaces de meterse entre los defensores ante el menor descuido. No pueden darse el lujo de perder las marcas. Arnold. Pogba. Roban la pelota con una facilidad increíble. Demasiadas imprecisiones por parte del conjunto rival. Messi busca a los delanteros con un pelotazo. Es un pase que rompe la defensa. Avanza muy decidido. Pone bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. Fue un buen intento. Pero la defensa estuvo mejor. No se lo puede acusar de egoísta porque no tenía nadie. El único camino era la jugada individual. Intenta un pase al vacío. Es offside me parece. Sí señor. Fuera de juego. Abre la defensa con un pase entre líneas. Arnold. La pelota salió y es saque lateral. Ronaldo. Gran pase a través de la defensa. Puyol. Tienen que seguir atacando de esa forma. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece Diego? No. Es el único camino. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Abre muy bien la defensa con este pase. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. Sale el balón y se viene el cambio no más. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Es elِveri. O no la fue la alegría. Entra. El jugador. El jugador. El jugador. Vaya. ¿Vaya. La saca fuerte allá arriba Avance y no lo pueden parar Lucha por no perderla A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar La juega profunda Traba, lucha y gana El balón Pita el árbitro, falta clara, tiro libre Cante Es un pase que rompe la defensa Kimmich Koulibaly Vuelve a ganarla Messi Sale de contragolpe Abre la defensa con un pase entre líneas El juez invalida La jugada de estancia de línea Posición fuera de juego Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posición Netbed Riverplay Mantiene la mínima ventaja Del Piero Messi Aquí hay balón Esta es clara Puede pegarle La agarró genial Y ahí está ¡Gol! 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 Ahí lo tienen Aquí está el autor del gol Señoras, señores Amigos del fútbol Ampliaron la ventaja Dos Hizo todo fácil Controló la pelota La entrada es dura El árbitro da tiro libre La juega bien hacia adelante Gran corte Justo a tiempo Gagliardini Kimmich Gran pase a través de la defensa Se la saca de encima Recupera la pelota Ronaldo La abre al sector izquierdo Buen pase Intenta un pase al vacío Se nos va el partido Y puede ser la última ¡Corner! Allí va el cabezazo Viene el arquero ¡Fenomenal! Esta no es una cajada cualquiera Tiro de esquina Y puede ser la última Y puede ser la última chance Ahí va Oportunidad de gol Y la pelota se va cerquita Cuando el árbitro No duda y marca el final del partido En la última bola del juego Casi convierten Se ha terminado Una actuación estupenda Los jugadores festejan Porque se esforzaron Y jugaron un gran partido De pie señores La victoria es de ellos ¿Qué te pareció el partido Diego? Creo que esto fue un recordatorio De lo efectivo Que puede ser atacar por el centro Si uno tiene los jugadores adecuados Ante cada avance fuerte por el medio Los defensores no sabían que hacer Llegó el tiempo de despedirnos Vivimos una gran jornada de fútbol Mi querido Diego La Torre ¿Y quién les habla? Rodolfo de Paoli Les desea muy buenas noches Y muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!